El regidor Eduard Berrocal sostuvo que el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Enrique Mendoza, debería ser separado de su cargo, pues no representa ejemplo alguno a los intereses de la comuna trujillana, señaló. Lo que debería ser ya una decisión y una acción directa, resolutiva del alcalde, es el retiro de la confianza, por lo tanto, no continuar laborando en esta municipalidad de parte del subgerente de Defensa Civil. Esto es un tema estricto de cumplimiento al Código de Ética de la Función Pública, en tanto son dos trabajadores de esta municipalidad. Es en ese sentido lo que tiene que determinarse, no hay otra razón que justifique la continuidad en esta municipalidad. Del mismo modo, Berrocal añadió que el respaldo que le brinde el alcalde Lidio Espinosa al funcionario implicado le hace un flaco favor a su gestión. Bueno, en todo caso, con ese criterio que se haga un festín y todos nos relacionamos entre todos en esta municipalidad, no es así, pues. Tiene que haber un concepto claro de la gestión pública y ahí para eso existe el Código de Ética. Y por otro lado, el comportamiento moral de cada uno de nosotros y eso debe ser dirigido por el alcalde. En todo caso, yo creo que si en ese sentido tendría que asemejarse el mismo comportamiento en él, ¿no? Debería sacarlo, o sea, no justifico y más bien rechazo la opinión del alcalde. Finalmente, el regidor sostuvo que continuarán las investigaciones al respecto a fin de determinar con exactitud cuál sería el nivel de infracción que habría cometido el funcionario Edil.